Hacía ya siglos que Roma y Cartago estaban enfrentados para hacerse con el control total del Mediterráneo Occidental. Ya habían transcurrido dos guerras, y en ambas los romanos dieron un golpe sobre la mesa y demostraron una clara superioridad, pero todavía no habían dado el golpe de gracia. Tras la Segunda Guerra Púnica, Cartago había quedado hecha añicos con un acuerdo de paz que la dejó prácticamente a merced de Roma. Sin embargo, el estado cartaginés aún existía, y los romanos eran conscientes de que el Fénix puede resurgir de las cenizas. Después del triunfo de Roma en la Segunda Guerra Púnica, Cartago se vio obligado a pagar un alto precio en dinero, tierras y autonomía militar. Seguramente, de entre todas las sanciones que Roma había impuesto a Cartago, la más significativa es que el estado púnico no podía hacer la guerra a ninguna otra nación sin el visto bueno de Roma, y esto, por supuesto, incluía guerras defensivas. El rey númida Masinissa, que era aliado de Roma, sabría sacar provecho de esto, ya que los númidas buscaban expandirse y sus vecinos cartagineses tenían territorio de sobra. Así pues, y sin perder tiempo, en pocos años Masinissa fue arrebatando territorios a Cartago, y cada vez que estos imploraban a Roma poder declarar la guerra y defender sus tierras, los romanos no solamente se negaban, sino que además apoyaban a los númidas. Y así, durante un asombroso lapso de tiempo, los humillados cartagineses obedecieron a los romanos y se abstuvieron de llevar a cabo acciones militares contra sus agresores númidas. Pero esto pronto cambiaría. En el 151 a.C., Cartago ya había soportado más de lo que podía, y bajo el ataque otra vez de los númidas, el comandante cartaginés Asdrúbal se dirigió con su ejército a una contraofensiva. Cartago finalmente perdería este conflicto. Asdrúbal sería condenado a muerte por no cumplir el acuerdo con Roma, y todo esto pondría en alerta a los romanos otra vez. Lejos de olvidarse de la débil y derrotada Cartago, hubo un buen número de senadores romanos que alzaron la voz de una forma vehemente en contra de Cartago, asegurando que su existencia era una amenaza para Roma y que por tanto debía ser destruida. Sin más preámbulo, la República Romana declaró la guerra a Cartago, y esto no fue ni mucho menos una decisión a la ligera, y lo cierto es que el Senado estaba muy enfrentado. El senador Escipión Nasica defendió que Cartago debía permanecer intacta, ya que de este modo el estado romano podría utilizar la constante amenaza de Cartago para mantener unida a la república y al pueblo romano bajo un mejor control. Por otro lado, Catón defendía que Cartago debía ser destruida. A estas alturas, Cartago ya había pagado las reparaciones de guerra y su economía estaba en crecimiento, por lo que ahora era un estado mucho más amenazante. Además, con la acción militar no aprobada contra los númidas, los cartagineses dieron razones de sobras a los romanos para declarar la guerra. Con todo, Cartago intentó resolver la escalada a través de la diplomacia, en cuanto se enteró que los senadores romanos querían la guerra. Pero ya era demasiado tarde para cualquier negociación, pues la facción de Catón había ganado el debate, y Roma había tomado una decisión. ¡Cartago debía ser destruida! En el 149 a.C., un enorme ejército romano, dirigido por los cocónsules Manio Manilio y Lucio Calpurnio Pisón, desembarcaron en la ciudad portuaria de Útica, no muy lejos de la propia Cartago. Roma ya se había decidido hacer la guerra, pero los cartagineses intentaron salvar su ciudad a través de la diplomacia, por lo que enviaron una embajada a los romanos con el fin de hacer las paces. Roma aprovechó esta debilidad para desarmar a los cartagineses, y cuando obedecieron, exigió que la ciudad de Cartago fuera abandonada y luego destruida. Fue en este punto que los cartagineses se cansaron, y entendieron finalmente que solo les quedaba una opción, defender su ciudad a toda costa. Reconociendo ahora que Roma nunca podría ser un amigo, los cartagineses liberaron al condenado a Osdrúbal de su muerte y le suplicaron para defender una vez más a Cartago, pero esta vez de los romanos. Cuando estos últimos llegaron a las murallas de Cartago, comprendieron rápidamente que no podrían sobrepasarlas y tuvieron que sitiar la ciudad. Esto condujo a un desarrollo bastante lento durante la primera fase de la guerra, ya que los cartagineses atacaron las líneas de suministro romanas e intentaron dañar sus barcos, pero los invasores consiguieron defenderse. Las escaramuzas a pequeña escala fueron constantes hasta el año siguiente, momento en el que Roma cambió su estrategia después de la elección de nuevos cónsules. Ahora, en lugar de continuar con un fuerte asedio de Cartago, se optó por atacar a sus aliados, y una vez derrotados, ocuparse de la capital debilitada. Sin embargo, este plan no fue tan bien como los romanos esperaban, ya que la mayoría de los aliados de Cartago resistieron bien los ataques de la república. Pero todo cambió una vez más cuando el nieto del mítico Escipión africano, también llamado Escipión, fue elegido cónsul en el 147 a.C., tomando el total control de la campaña contra Cartago. Y esto era justo lo que a Roma le hacía falta. Mientras tanto, el gobierno cartaginés había perdido el respeto entre su propio pueblo, y Asdrúbal decidió hacerse cargo personalmente. Acto seguido derrocó a las autoridades gubernamentales y tomó el control de toda la ciudad junto con su ejército. Todo esto sucedía mientras Escipión era nombrado cónsul, y ambos comandantes mostrarían su ingenio y habilidad táctica durante el resto de la guerra. Tras ser nombrado como cónsul de Roma, Escipión puso orden entre las filas romanas, despidiendo a varios contingentes que eran poco disciplinados y que carecían de motivación. De este modo se aseguró que los legionarios que tenía bajo su mando eran hombres experimentados y con determinación. Una vez resuelto este asunto, Escipión se centró entonces en romper las defensas cartaginesas. Y ciertamente le salió muy bien la jugada, pues en la oscuridad de la noche, él junto a unos pocos miles de sus hombres, rompieron las murallas de la ciudad y forzaron a los defensores cartagineses a huir. Aún así esta no fue una victoria definitiva, ya que permanecer en la ciudad con unas fuerzas tan pequeñas era muy arriesgado, por lo que optó por retirarse esa misma noche. En este punto tanto Escipión como Asdrúbal estaban muy furiosos. Asdrúbal estaba enojado especialmente con sus propios hombres, ya que estos no solo no habían detenido el avance romano, sino que además habían huido lejos de ellos. En cuanto a Escipión se encontraba muy irritado, porque no veía progresar sus planes tan rápido como él tenía planeado. Además, en un claro acto de barbarie, Asdrúbal hizo lo que pretendía ser una demostración de fuerza y acabó cruelmente con la vida de varios prisioneros romanos indefensos. Pero esto no sirvió de mucho, y pronto estalló una gran batalla en los mares. Una batalla que fue claramente beneficiosa para los romanos. Sin embargo, no sería hasta el 146 a.C. que Escipión vería por fin cumplirse lo que tanto anhelaba. Una vez llegó la primavera y dispuesto a poner fin a la guerra de una vez por todas, lanzó un nuevo ataque a la ciudad y esta vez funcionó. Los romanos consiguieron penetrar las murallas con gran ímpetu y rencor, y durante una semana entera Escipión ordenó a sus fuerzas dejarla en cenizas. Y con dejarla en cenizas me refiero tanto a los edificios como a la población. De hecho, solamente 50.000 cartagineses consiguieron salvar la vida, quienes fueron hechos prisioneros y vendidos como esclavos. En cuanto a Asdrúbal, para disgusto de su propia esposa, que acabó con su propia vida, se rindió. Escipión decidió ser magnánimo con él y le dejó con vida sin ser esclavizado, pero sus paisanos no correrían la misma suerte. En este punto el imperio cartaginés ya era solo un recuerdo. La república romana evidentemente también se apoderó de todos los territorios que pertenecían al ya extinto imperio cartaginés. En total fueron tres cruentas guerras las que se libraron entre ambas potencias, y en las tres, Roma había vencido. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.